Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al canal de la Real Federación Española de Judo, la presentación de un proyecto en mi club, la Judo School League, la Liga Escolar de Judo. Agradecer a la Real Federación Española la difusión que da este proyecto a través de su plataforma. Desde aquí os recomiendo y agradecería que pulgarais el botoncito de suscribir y la campanita para que de esta manera no se os pase ninguno de los interesantísimos vídeos de diferentes proyectos que se publican prácticamente semanalmente en el canal y os recomiendo totalmente. Bueno, pues vamos a comenzar con lo que sería el desarrollo de la ponencia de la Liga de Judo Escolar. Es un proyecto que surge como idea del presidente de la EJU, Mr. Sergei Soloviechi, y es un proyecto que se desarrolla a través de la Delegación de Educación de la de la respectiva Federación, cabezada por la vicepresidenta Jane Rich, su asistente Carmen Calvo, y entre algunos de los colaboradores pues me encuentro yo. Decir de mí pues que llevo vinculado al mundo del judo prácticamente toda la vida, desde los dos añitos hasta la actualidad, en los diferentes aspectos, como atleta, técnico, entrenador, árbitro. Soy diplomado en Magisterio de Educación Física, máster en Dirección y Gestión de Entidades de Instalaciones Deportivas, máster en Investigación en Actividad Física y Deporte, recientemente técnico deportivo en judo y defensa personal por la Federación Andaluza de Judo. Y he colaborado directamente en el desarrollo de este proyecto desde casi un primer momento porque es algo que me ilusiona, es intrínseco y creo que es muy provechoso para el mundo del judo en todos los ámbitos, nivel local, nacional y europeo. Entonces comenzamos con la siguiente diapositiva y aquí ponemos básicamente pues en qué contexto nos encontramos con el desarrollo de de este proyecto. Vemos que existe una extensa variedad de oferta en el ocio infantil que podemos verlo pues como una oportunidad a la hora de acceder al ocio infantil en las categorías a las que está dirigida este proyecto, que es de 7 a 12 años de edad. Podríamos considerar de manera mercantilista que el judo es un buen producto, muy buen producto, con un mejorable marketing y difusión y promoción del mismo, pero ante toda esa extensa oferta como hacíamos mención en el punto anterior, pues es un producto destacable. Este producto o en este caso este proyecto es una alternativa al formato tradicional de la competición. Existen antecedentes de competiciones escolares en otras disciplinas deportivas. Consideramos y observamos que hay una alta acción de los niños y niñas en hábitos de vida saludable y activa, aquellos que participan en este tipo de eventos o participan en actividades deportivas a temprana edad, como podemos ver en la siguiente diapositiva. Pues claro, esto tiene una repercusión directa porque nos encontramos entre otros múltiples factores que España se sitúa en uno de los países con una de las tasas mundiales en obesidad infantil más altas. Son datos bastante sobrecogedores, podríamos llamarlo como una pandemia del primer mundo, por así decirlo, dentro del contexto que nos encontramos ahora con el COVID-19, pues el tema del sobrepeso y la obesidad es un hándicap importante y este evento en concreto incide crear, como hemos visto en la diapositiva anterior, unos hábitos de vida saludables y activos desde temprana edad y en un ámbito muy concreto que es el escolar. En la siguiente diapositiva observamos que, o comentamos, que qué es la Liga de Escuela de Judo. Pues muy simple, es una iniciativa de la Unión Europea de Judo lanzada en 2020 en cooperación con la Federación Internacional de Deportes Escolares. Es un formato que ya existe en otras disciplinas deportivas, incluso en algunos otros ámbitos o en otras escalas en el judo, pero nosotros lanzamos un formato diferente al tradicional. En la siguiente diapositiva observamos y comentamos en qué consiste. Pues es un evento deportivo por equipos mixtos. Introducimos algo que nos parece importante y relevante y que desde edades tempranas pues se contemple ese hándicap. Es diferente a las competiciones estándar de judo tradicionales. Lo que vemos son combates y hay. Y está enfocado en niños y niñas de 7 a 12 años, lo que consideramos que a nivel europeo contemplaría lo que es la educación primaria o la educación elemental. En la siguiente diapositiva vemos que tenemos una hoja de ruta del proyecto, donde primeramente se enlazan unos acuerdos de cooperación con las federaciones y miembros nacionales de la Unión Europea de judo y las federaciones escolares de esta federación internacional. Continuamente eso se organizó y se coordinó en la fecha que podéis observar ahí en marzo y entre marzo y mayo de 2020. Se continúa una previsión de lo que se pretende cronológicamente, que es crear una liga nacional de escuelas de judo en 11 países que han sido seleccionados como países pilotos desde septiembre de este año corriente hasta mayo de 2021. Estaría el periodo de organización de esa liga nacional de escuelas de judo para que a finales de mayo de 2021 tuviera lugar un evento a nivel europeo de escuelas de judo. Todas estas fechas, pues obviamente con el contexto en el que nos encontramos de pandemia están supeditadas a que se alarguen en el tiempo o a que se pospongan, pero sería nuestra intención que cuadraran aproximadamente las fechas que están ahí especificadas en la hoja de ruta. En la siguiente diapositiva, pues vemos cuáles son esos 11 países pilotos en ese listado, donde con mucha suerte, con mucha ilusión y con mucho orgullo España se encuentra como uno de esos países pilotos y consideramos que va a ser muy positivo para la difusión de nuestro deporte, para la fidelización y de los judokas en edad escolar, para la difusión y promoción de nuevos atletas y nuevos judokas en los diferentes ámbitos. pero enfocados en este grupo de edad a nivel nacional y regional. En la siguiente diapositiva, pues observamos que el concepto de este evento, un concepto más concreto y específico, que abarca en concreto a niños que practican judo en la escuela o bien durante las lecciones de educación física o como una actividad extracolar o incluso a aquellos colegios que dentro de su currículum educativo tienen la asignatura de judo dentro no es un... aparte de lo que sería su carga lectiva de educación física, pues tienen contemplado pues una asignatura en concreto que... de judo. También tendríamos contemplados dentro de lo que sería este proyecto, pues aquellos escolares que entrenen en un club deportivo o en una instalación deportiva y pueden formar parte de esta competición de ligas de escuelas de judo. ¿Qué lleva implícito estos dos puntos? Pues que, obviamente, tanto los atletas como los entrenadores como el club son federados. Tienen sus licencias al día, tienen sus seguros, tienen sus kits, su sistema de kits, etcétera, etcétera. Lo ideal y lo más completo, pues sería que también el colegio en el que asisten esos pequeños, pues también se afiliaran, estuvieran dentro del sistema de la federación y a la hora de participar en este evento, pues se presentarán como colegio de enseñanza en primaria tal, Celetino Muti, por poner un ejemplo, es uno de los participantes. Colegio tal, tal, es otro de los participantes. Para así de esta manera, pues promover este evento dentro de la comunidad educativa. Consideramos que la introducción del judo en el entorno escolar es y debería ser una experiencia positiva para todos, tanto para los atletas, los niños y niñas, como sus entrenadores, profesores, padres y familiares, equipos directivos de los colegios y las escuelas participantes se convierten en miembros de la liga de escuelas de judo participando en estos eventos. Podemos ver en la siguiente diapositiva cómo es la dinámica de esta competición que se sale de lo establecido en el estándar habitual de competición de judo. La competición consta de cuatro actividades o de cuatro bloques, uno teórico, uno físico, uno técnico y otro de juegos de oposición, que están escalados en dificultad y complejidad según los distintos grupos de edad. Esto podríamos prácticamente observarlo o hacer una transferencia a una clase habitual de judo que pueda hacer cualquier profesor en su club o en su actividad extraescolar, en la que después del calentamiento hay una parte más técnica en la que se ensayan las ukemi, por ejemplo, donde se le introduce a los pequeños en el vocabulario del judo, esto es mae ukemi, esto es yoko ukemi, pues esto formaría parte del contenido teórico que deben de dominar y a los cuales se deben presentar los chicos. Luego dentro de la misma clase encontraríamos juegos o circuitos de coordinación, de habilidad, de fuerza, de velocidad, y en último lugar pues juegos de oposición, cada maestrillo tiene su librillo y seguramente estos ejercicios que veréis próximamente lo practiquéis de manera habitual dentro de vuestra didáctica y pedagogía de vuestras clases. La composición de los equipos son cuatro niños por actividad, son mixtos, en cualquier combinación, es decir, tres niñas, un niño, dos niños, dos niñas, etc. Con un máximo de 16 por equipo, es decir, hay relevos en el sentido de decir que si bien cada actividad el máximo son cuatro niños, pues en una actividad pueden ir cuatro niños y en la siguiente actividad otros cuatro niños perfectamente y así se van descansando o se da la oportunidad si hay algún pequeño que a lo mejor esté más nervioso con una actividad, elevarlo con otra o presentarlo en otra actividad en la que se encuentre más seguro y se desenvuelva mejor. Se da ese formato más flexible en el ámbito de la composición. Los puntos conseguidos en cada actividad se acumulan para formar un ranking y con el cual se seleccionaría pues a los ganadores, ¿no? Al podio. Consideramos que se debe crear un ambiente positivo fomentando sobre todo la participación con una serie de eslogan, con un código de conducta que se ha desarrollado específicamente para este evento, donde se promueve un frame no solo de comportamiento, sino de pensamiento y se abarca lo que es toda la comunidad educativa y todos los agentes participantes en el evento. Es un código de conducta y ético en el que se incluyen tanto árbitros como a técnicos, familiares, deportistas y se les especifica pues qué es lo deseable, qué es lo que se debe hacer y apoyar y poner en valor y qué actitudes y comportamientos no se deben fomentar, sino todo lo contrario, sino censurar y reprimir y corregir para evitar esa típica figura de hooligan que se ve en algunos contextos que no son los deseados en el ámbito de una competición en edades tempranas, en este caso en edad escolar. Como ya decíamos, pues se prioriza un trabajo en equipo y más que un esfuerzo individual. En la siguiente diapositiva observamos las distintas categorías y actividades que se pueden encontrar. Vemos pues tres categorías de edad. Obviamente esto pues con el paso de los eventos pues se especificará más en concreto. Siete, ocho años serán aquellos comprendidos nacidos entre tal fecha y tal fecha. Nueve, diez años son los nacidos en tal, ya sabemos, para digamos cuadrarlo más y ajustar pues las edades y las tallas. Como veis, cada grupo tiene una prueba teórica, una prueba física, una prueba técnica y unos juegos de oposición. Todo eso pues obviamente se va haciendo algo más complejo de una manera más pedagógica o enfocada a las posibilidades de desarrollo de cada grupo de edad. Es una competición de mínimos donde consideramos a través, soportados de la literatura científica, de los manuales técnicos, consideramos que esos jóvenes, esos pequeños, pues son capaces o podrían ser capaces de dominar esas técnicas o esos tipos de circuitos, esos tipos de habilidades en cada una de las diferentes categorías. Por poner un ejemplo, en la prueba teórica pues los niños de siete u ocho años deben memorizar un número concreto de palabras y en el grupo siguiente, pues es ese mismo grupo de palabras del grupo uno, pero ampliado. Y en el grupo tres, pues igual serían las mismas palabras del grupo uno y dos y ampliado, porque comprendemos que vamos añadiendo un pequeño grado de dificultad, pero asimilando pues su desarrollo cognitivo y su desarrollo evolutivo. En la siguiente diapositiva vemos pues en concreto, cada una vez vamos a ir viendo sucesivamente pues en qué consiste cada una de las pruebas, yo voy a explicar brevemente en qué consiste, pues como podéis ver, un conocimiento teórico de vocabulario de judo, como si hubiera un compendio de un glosario de expresiones de judo que consideramos que deben manejar los pequeños, pues obviamente pues un niño de siete u ocho años pues debe de saber que es un tatami, que en qué consiste el saludo, que el judogi en qué parte se compone, etc. Unas diez, me parece, no sé si son diez o quince palabras, pero por ahí aproximadamente son las que tendrían que memorizar y es algo que en lo cual pues el árbitro en este caso será el que evaluará a los chicos teniendo al equipo de cuatro en el tatami, pues uno a uno irá preguntándole aleatoriamente, según respondan los niños sus aciertos o sus fallos, llevarán una puntuación para el ranking y cuando terminen esos cuatro chicos pues se invita y así se ha indicado que haya un pequeño feedback entre el árbitro y los chicos para que ellos vean que se han acertado o han fallado o si se han confundido, creemos que es una manera de que haya un aprendizaje más significativo si en el momento te dicen, te dicen, oye mira pues en esta palabra te has fallado, que no lo has expresado correctamente o no lo has entendido correctamente, creemos que es una manera más pedagógica de enseñar estos conceptos. La siguiente prueba sería, la siguiente diapositiva, pues son pruebas físicas, ahí podemos observar una foto del trabajo que hemos desarrollado en el mes de agosto en las instalaciones de Lipón Raúl Calvo en Cádiz con chicos de la capital para crear pues una serie de esportes en fotografía y en vídeo, muy explicativo, muy simples de entender, mucho mejor que leer un texto donde te diga paso en qué consiste, ejercicio y tal, una imagen vale más que mil palabras como suele decirse. Y en este caso concreto, volviendo al punto de la diapositiva, las pruebas físicas pues son pruebas por equipo donde se ven esta serie de habilidades físicas básicas como la velocidad, el equilibrio, coordinación y potencia, entre otras, pues van haciendo una serie de circuitos que en algunos casos pues van cronometrados, tienen que hacer una distancia, ida y vuelta, por relevo, haciéndolo correctamente, si no se hace correctamente pues tienen que reiniciar el trayecto y de esa manera es una forma de penalizar el que no se haga correctamente, porque puedan las prisas, porque puedan los nervios. No tenemos esa filosofía de eliminar directamente, sino de dar siempre la oportunidad de aprender sobre la marcha, de corregir, entendemos la posibilidad de los nervios, del momento, de la situación, de un nuevo contexto para esas edades tempranas. Y en la siguiente diapositiva vemos las siguientes pruebas técnicas, como podéis ver, ukemi, tipo de desplazamientos y técnicas, tanto en pie como en suelo, un incremento de la dificultad de manera progresiva, dependiendo de la categoría de edad. Y es muy simple, o sea, a través de los vídeos que os facilitaremos y las fotos que os facilitaremos próximamente a través de la web del proyecto, vais a ver que son muy sencillas, que son muy simples, que están muy adaptadas a lo que sería, o a lo que entendemos que serían los mínimos deseables para los diferentes grupos de edad. En la siguiente diapositiva vemos ya la última parte, quizás la que pueda ser a lo mejor la favorita de los pequeños, porque son juegos de oposición que, como ya os he dicho en un principio, probablemente utilicéis los mismos juegos o similares en el desarrollo normal de vuestras clases. Es una manera lúdica de iniciar a los pequeños en el combate, en el chiái de judo, pero sin ser un chiái, con unas normas muy concretas, fomentando sobre todo la seguridad y la diversión en los jóvenes, en los pequeños, mientras que hacen estos juegos, estas actividades. Por poner un ejemplo, en el segundo grupo, pues hacen una especie de sumo adaptado. Tienen un ring, por así decirlo, una postura de gigotai similar a la que utilizan los luchadores de sumo, y tienen unas normas muy concretas y muy básicas de dónde empujarse, de dónde agarrarse, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no. Y siempre, claro, bajo la supervisión de un árbitro que va a estar ahí, a escasos metro y medio, dos metros de ellos, observando, dirigiendo, corrigiendo aquellos comportamientos o aquellas acciones, mejor dicho, que no son válidas, y con un sistema en el cual siempre, pues, damos la oportunidad advirtiendo primero, diciéndole, recuerda que no puedes hacer esto, intenta evitarlo, si no voy a tener que penalizarte para que haya un aprendizaje en el momento dinámico y fluido. En la siguiente diapositiva, pues, ya, pues, como he estado comentando durante las anteriores diapositivas, hay una serie de normativas sobre estas actividades, en las cuales, pues, habrá vídeos, habrá fotografías, infografías, textos, explicando todo hasta el último detalle, o eso creemos, para que quede claro en qué consisten las actividades a las que os vais a presentar cuando vayáis al evento. Obviamente, pues, esto es un sistema, por así decirlo, vivo, que está en constante evolución y desarrollo, con lo cual, puede ser, somos humanos, a lo mejor hay algo en lo que no se ha pensado, no se ha caído, pues, estamos abiertos a todo tipo de sugerencias y a su estudio, sobre todo para mejorar, para que este proyecto sea un éxito, creemos un evento que se ha disfrutado desde el primer al último, desde todos los familiares que vienen acompañando a los niños, que para los niños sea una experiencia satisfactoria y feliz y agradable, que estén deseosos de repetir, de encontrarse de nuevo con sus compañeros, o con sus contrincantes de la Judo School League, y por eso decimos que estamos abiertos a sugerencias para mejorar en todo lo posible el proyecto. En la siguiente diapositiva, pues, vemos algunos de los objetivos que consideramos que tiene este proyecto, y algunos más directos, más generales, más específicos, otros más a corto plazo, otros a largo plazo, y como podéis ver, pues, el primero en salud, ¿no?, es desarrollar y establecer un programa para niños y niñas en las escuelas, con esto, por toda la familia europea de Judo, que es una manera, digamos, de vincularlos a una actividad física, periódica, continua y saludable, promover el deporte a través de la educación, implicando a las comunidades educativas en este proyecto y en el desarrollo de estos eventos, atraer, como hemos dicho, a la comunidad educativa de los distintos países del mundo, pues, a Judo desde una vía alternativa, diferente a lo que estamos habituados en los formatos de competición estándar a los que estamos habituados. Con la siguiente diapositiva, vemos unos objetivos, pues, también que van más allá de lo que es el evento en sí, sino en las organizaciones e instituciones que conforman la representación de los JudoK, de las comunidades educativas, consideramos que es un objetivo importante crear y tener puentes de comunicación y colaboración entre las comunidades educativas, creando unos climas de intercambio de manera favorable, de manera positiva, en un entorno sano, saludable y activo. Obviamente, considerar que es un objetivo fundamental crear una red de eventos de manera periódica, que se establezca un calendario, una red de eventos que sea algo periódico, planificado a nivel anual, en consonancia con las singularidades de las comunidades educativas y de las federaciones de Judo regionales y nacionales. Crear una red de intercambio entre las distintas federaciones y las comunidades educativas, que formen una estructura en crecimiento y desarrollo continuo, que cada vez distintas federaciones se suman al proyecto, diferentes comunidades educativas, colegios públicos, colegios concertados, colegios privados, que tienen diferentes sedes a nivel nacional o a nivel europeo o a nivel regional, conforme en una red, que observen que lo que ha funcionado en una zona concreta de Europa puede funcionar en el resto de sus sedes. Creemos y consideramos que como objetivo es claro que va a ser una herramienta de fidelización de aquellos practicantes de Judo y de difusión y promoción para aquellos que no lo practican a día de hoy, pero que van a ver que sus compañeros van a unos eventos donde se lo pasan muy bien, donde conocen a otros chicos con iguales intereses, pero con diversas culturas y costumbres, pero con un eje en común que es el Judo y los valores que transmite como deporte en general y en concreto los del código ético que transmite el Judo. En la siguiente diapositiva observamos los objetivos a largo plazo que comentábamos con anterioridad, que es algo que se da a nivel nacional en algunos centros, obviamente, por desgracia, solo en el contexto de lo privado, que es lo que comentaba del currículo educativo de los centros que tiene implementada la asignatura de Judo dentro de su currículo, pues es un objetivo por nuestra parte llegar a negociaciones administrativamente con las instituciones encargadas de esta regulación para añadirle el Judo como asignatura incluida dentro del currículo educativo por todas las ventajas, no solamente por las que podamos decir nosotros que somos apasionados de este deporte, sino como instituciones como la UNESCO que indican que es el mejor deporte para el desarrollo de los niños y niñas en esta etapa temprana, en estas edades. Otro objetivo a largo plazo es implementar a nivel mundial este proyecto, hacer partícipes de comunidades educativas de otros continentes, de otras áreas y desarrollar un programa bajo este mismo concepto para escolares a adolescentes, de una manera dar continuidad a este proyecto y en esa edad tan sensible como es la adolescencia de tantos cambios y tantas evoluciones personales, pues darles una plataforma de adhesión y continuidad en el mundo del Judo. En la siguiente diapositiva, pues ya comentamos la estructura en la que hemos querido basarnos en el desarrollo de este proyecto, con unos valores sociales garantes en todo lo que es el evento, en el desarrollo del evento, considerándolo que es inclusivo, que no se ponen limitaciones de participación de ningún tipo, sino todo lo contrario, se invita a todos los niños y niñas de toda condición a participar en estos eventos. Es igualitario, desde un primer momento tuvimos el concepto de que debíamos hacer esta actividad mixta, que es una colaboración directa entre ambos géneros, siempre es positiva y formativa. un prisma pedagógico siempre soportado por la literatura científica, por los manuales técnicos a la hora de ver qué criterios y qué actividades iban a ser implementadas a la hora de seleccionar los ejercicios a los cuales íbamos a examinar a los chicos y, claro, teniendo en cuenta, pues, por último, los valores del judo como eje primordial. En la siguiente diapositiva, pues, vemos los aspectos extracompetitivos, como lo que decíamos con anterioridad, queremos invitar a las comunidades educativas a este evento, no solamente al rol tradicional de animar y apoyarnos, queremos que sean parte activa de este evento, pues, a través de concursos de pancartas y eslóganes, con una clase conjunta al final de la actividad, que los familiares vean, sientan en primera persona qué es lo que hacen sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, cómo pueden sentirse, que ganen protagonismo los pequeños invitando a sus abuelos a aprender los ejercicios, a imitar los ejercicios, que es una manera de cohesión, de crear momentos y recuerdos entrañables dentro de la comunidad educativa y de los diferentes núcleos familiares, pues, como, por último, una foto de familia con toda la comunidad educativa y organizativa del evento, una convivencia o competición, pues, donde se intercambien, pues, datos, contactos, crear nuevas redes internas de relación que pueden ir más allá de lo que es el judo en sí, sino intercambios culturales, intercambios artísticos dentro de diferentes contextos a nivel regional, nacional, o europeo. Continuamos con la siguiente diapositiva, añadimos lo que hemos hecho en mención con anterioridad, ese código ético y de conducta para judoka, familiares, entrenadores y árbitros, donde no me quiero repetir mucho más de lo que he dicho anteriormente, es un código que va a decir que comportamientos y actitudes son las deseables y las que hay que apoyar y dar valor y aquellas actitudes que no, que hay que reprimir, censurar y corregir al respecto de todos los agentes que participan dentro del evento. Finalizando ya con la siguiente diapositiva, pues, aquí tenemos un vídeo de un evento test que se realizó en Rusia, diferente al formato que he estado presentando, es de similar en algunos aspectos que implican a la familia directamente, ya las comunidades educativas, un formato diferente a lo que es el Chiay, pero también hay Chiay, como hemos dicho anteriormente, no sé si se le puede dar al vídeo para que se reproduzca. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Como habéis podido ver, pues, es algo similar, no es igual, no son las actividades, pero vemos que, pues, esos eslóganes, esa familia ahí directamente, la parte institucional por otro lado, los chicos a nivel trabajando en equipo para desarrollar las actividades, hemos visto una parte técnica, una parte de juegos de oposición, otra parte de una especie de relevos de habilidad, de lo que, como os he mencionado anteriormente, lo que podría ser el desarrollo de una clase habitual de judo. En la siguiente diapositiva, pues, vemos que la web del proyecto, judoeschooling.com, ahí es donde se va a subir, pues, toda la información al respecto de los diferentes eventos que se vayan planificando, de la inscripción, de la inscripción del registro de los colegios, los clubes y los alumnos, y toda la información de normativa, etcétera, etcétera, va a estar publicada en esa web. Entonces, ya continuamos con el registro, con una captura del formato de la página web, donde observamos que hay una barra de tareas a la izquierda, en la cual, pues, los clubes pueden llegarse de alguna manera, o colegios de alguna manera autónomos, incluyendo incluso programar cara a cara, es decir, dos colegios en una misma ciudad, o en una misma provincia, o en una misma región, pueden organizar un evento, un encuentro, en el cual participen solamente esas dos escuelas, pueden ser más, obviamente, y quedaría registrado para un puntuaje los resultados y para un ranking en esa competición. Obviamente, pues, esos dos clubes, si no disponen de la logística o de los medios, pues, tendrían que coordinarse con las distintas federaciones regionales y nacionales para la proporción de tatami o árbitros, etcétera, etcétera. Y es en esa web, pues, donde, obviamente, va a estar todo centralizado, de manera que podáis ver que hay eventos programados en otro de los 11 países pilotos del proyecto. Por último, tenéis ahí mi dirección de email como contacto para las dudas que os puedan haber surgido a través de esta ponencia. Intentaré responderos a la mayor brevedad y a aquellas cuestiones que os puedan surgir. Nada más, considero que es un proyecto muy interesante que suma y da una aproximación al mundo de judo desde un enfoque diferente al tradicional. Creemos que de esta manera no solamente fidelizamos a los judoos, a los niños y niñas y a las familias que están con nosotros, sino que promocionamos y damos difusión para atraer a nuestra disciplina, a nuestro deporte, a aquellas personas que no conocen del todo nuestro deporte o que tienen prejuicio o que tienen prejuicio o que tienen prejuicio o estigmas acerca de lo que es el judo. De esta manera, damos visibilidad a la amplia variabilidad que propone nuestro deporte. Y esto es una manera de acercar a estas familias, a estas nuevas familias, a nuestro deporte de una manera diferente y consideramos que va a ser exitosa. Os invitamos a que veáis la página web, veáis alguno de los contenidos que se encuentran ya subidos. Y próximamente tendréis, como ya os he dicho, los vídeos y la infografía de las actividades que contempla cada grupo de edad. Y nada más que añadir, un placer haber estado con vosotros esta tardecita y haber echado un ratito hablando de lo que nos gusta y lo que nos apasiona. Desde aquí mandaros un fuerte abrazo y una gran bienvenida a este proyecto. Estéis todos invitados a preguntar sin ningún tipo de compromiso y a absorber todas las dudas que podáis tener para veros en directo y en persona participando de este proyecto ilusionante. Sin más, buenas tardes. Agradecer de nuevo a la Federación Española por la difusión de este proyecto a través de su canal. Y como ya os he dicho antes, suscribiros, darle a la campanita para que no os perdáis ningún vídeo. La semana que viene tenéis el proyecto de Safe Fall, de Escuela Segura de la Española, Federación Andaluza, Federación Europea y Universidad de Sevilla. Un proyecto apasionante para hacer más grande, si cabe, a nuestro deporte. Un abrazo a todos y nos vemos pronto.